A más vez se cortan en el infinito Movimiento fácil Es el antónimo de profundidad Somos la Las divas de Jamaica Eso significa Quinto Esto es re menor con bajo en mi Tu decime Tu premio Movimiento fácil Quinto, seis, cuatro menor Si a ti te dio por la realidad Y yo me internudo Yo lo que hago es cambiar a la dominante Un plátano tan joven Y ya tiene más de más que yo Tocimiento para mí Movimiento parásito Una persona con los pies en su cabeza Viene al venir que llamas Si te encuentras un ojo verde por ahí No lo guardas que es mío Quinto, seis, cuatro menor Tocimiento para mí Movimiento parásito Una caja de polvo Y una bailarina ¿Qué tú quieres que te cante el gallo? Yo tengo sed para después de ti Tocimiento para mí Movimiento parásito Agua, pelete Relléname estos veinte pesos Un plátano tan joven Y ya tiene más de más que yo Tocimiento para mí Movimiento parásito Amas veas Se cortan en el infinito Movimiento parásito Qué vibres Vamos a poner este tabor Cocimiento para mí Movimiento parásito No sé lo que están diciendo Movimiento parásito No sé lo que están diciendo Movimiento parásito 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 Gracias por ver el video